¿Qué es el profesor Gustavo Bueno? ¿Qué es el profesor Gustavo Bueno? No sabe todavía qué es eso, pues es imposible explicarlo ahora mismo. Yo les remito a la página web de la Fundación, donde, picando en las distintas ventanas, pueden ver toda la bibliografía de Gustavo Bueno. También pueden acudir a muchas conferencias que hay grabadas, buscando por ella. Pueden acudir a las clases que sigue dando desde la Escuela de Filosofía del Miedo. Desde hace tres años hay múltiples grabaciones suyas. Hay múltiples clases que duran desde diez minutos hasta tres cuartos de hora, que se llaman teselas. Y bueno, pero casi seguro que lo que estoy diciendo la mayor parte de la gente lo conoce. No merece la pena que diga nada más. Yo creo que lo mejor es que ahora lo escuchemos. Profesor Bueno, le cedo la palabra, es suyo. Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a... No le oímos. ¿Cuánto tiempo disponemos para el lado? Es un desastre. Pues aquí nos podemos ir a las diez de los diez. Ya, bueno, ya es bien. Yo no he ido todo bien ni antes. Por razones personales, pero sí. O sea que yo tengo que hablar entonces sobre cuál es el tema. La destrucción de las ideas, pusimos. Es el título de la conferencia. Pero creo que había otro que había hablado de la construcción, ¿no? Perdóneme, ayer tuvimos una mesa redonda y estuvo en la mesa, pues, conocía usted a los tres ponentes. Víctor Patón, Atilana y el que ahora se está dirigiendo a usted, ¿no? Lo grabamos y esperamos cobrar en Internet lo que se dijo en unos días. El tema era, pues, un poco así, no por pensamiento alicia, de esto que sí usted habla de destruir, nosotros hablamos de construir, ¿no? No fue por eso. Fue, pues, porque igual que se destruyen las ideas, también han tenido que surgir en un momento y elegimos ese tema nosotros. Hablamos de la construcción de las ideas, de transformaciones, y ahora, pues, de eso tratamos nosotros. Es que, explicarle, vamos, no le voy a explicar ahora de qué le hablamos, porque estuvimos en dos horas de charla, parece que tuvimos bastante interés, y estamos, pues, los que ayer hablamos con muchas ganas de oírle a usted hablar del contrapunto frente a la construcción que hablamos nosotros, porque usted pueda decir de la destrucción. Muy bien. Bueno, pues, nada, voy a decir lo que se me ocurre. Según he entendido, ayer hubo un coloquio sobre el tema de la construcción de las ideas, y hoy se espera que yo hable de la destrucción de las ideas. Claro, yo tenía que haber escuchado lo anterior para poder hablar el granado, porque si no son dos cosas paralelas. Pero, en fin, vamos a imaginarme lo que dijeran, y sobre todo, pues, se me ocurre empezar subrayando que esto de construcción y destrucción son metáforas arquitectónicas de albañil, ¿verdad? Parece que estamos hablando aquí de cosas que así es, claro. Es decir, es la arquitectura lo que está aquí presidiendo. Al parecer hay quienes han construido, hablan de la construcción de ideas como si fueran siliares, o ladrillos de un edificio, y la destrucción, pues, es desmontar este edificio. Claro, hay que tomar muchas precauciones sobre estas metáforas, a ver qué quieren llegar, porque hasta qué punto se puede equiparar el discurso filosófico con una construcción. Siempre se utiliza, originalmente todo el mundo utiliza esta metáfora, pero es muy peligrosa, yo creo. Porque, a veces, muchas veces la construcción real no necesita hablar para que sea una construcción filosófica. Esto lo hemos tratado algunas veces en aquella cuestión sobre la arquitectura, que fue una conferencia en Murcia hace unos años ya. Es decir, que la arquitectura era una conferencia que yo tuve que dar allí sobre arquitectura y filosofía. Y la base de mi exposición consistía en que la arquitectura tenía que ver con la filosofía, no porque en los frontones del aula o fuera aparecieron unas fórmulas filosóficas, ¿verdad? Porque eso era trampa. Y eso no era, era simplemente filosofía escrita, que luego estaba adornando. Y digo esto porque recuerdo, en Salamanca, en el distrito que yo estuve, pues en el aula magna ocurría esto, había una serie de latinajos, que había puesto un profesor de latín que había allí antes, y que decía, mira, esto es filosófico, es esto. Y digo, no, esto no es filosófico, lo que es filosófico son las frases que pone allí, de Seneca o no es de quien era. Pero se trataba, en aquella exposición que yo hice sobre arquitectura y filosofía, que además me la pidieron el tema, que no fue un tema que yo se me hubiera ocurrido, pues lo que yo quería hablar era de hasta qué punto la arquitectura, la construcción, diríamos, sin necesidad de que le pegasen encima una serie de palabras escritas, podría tener un sentido filosófico. Esa es la cuestión. Y entonces, ¿qué ideas filosóficas estaban implicadas en la arquitectura? Y claro, como la tradición de esto es muy amplia, empezando por, me acuerdo que hablábamos entonces de Kant, de lo que llaman Kant la arquitectónica, la arquitectónica, que es una fórmula que utiliza Kant, y otros muchísimas, ¿verdad? La arquitectónica, como arte de los sistemas, entonces, la palabra para sistemas, y luego la teoría que ella exponía era la idea de que la arquitectura, cuando la diferenciabas de otras artes plásticas, como podría ser la escultura o la pintura, pues que la arquitectura era un arte de tres dimensiones, cosa que no ocurría con la escultura, que era de dos dimensiones y la pintura de una dimensión, claro. Y que, por tanto, la arquitectura, pues, ¿qué es lo que representaba? Claro, por fuera la fachada, o la fachada que siempre es escultura, es una, es dos dimensiones. Pero la arquitectura por dentro, ¿qué es? Bueno, yo les tenía una tesis del que no, que el objeto de la arquitectura, que tenía un dentro y un fuera, si tenía el dentro es porque podías entrar en él. Por tanto, tenía que estar vacío para poder entrar en él. Y entonces, con esto ya aparecía una serie de asuntos filosóficos, en donde la arquitectura empezaba a ser, pues, un concepto realizado de ideas filosóficas, pero especificadas conciliares, ¿no? Especificadas conciliares en la manera que dejaban huecos en el bien. Y entonces la metáfora, la construcción, además había otras muchas cosas, claro. Por ejemplo, la arquitectura tenía que estar apoyada en la Tierra, porque en eso se diferenciaba, por ejemplo, de un avión, una casa de un avión. En el avión, pues, no hace falta el apoyo. Y aquí, y el eje de la Tierra era fundamental porque la arquitectura se basaba en la gravedad. Y entonces, en el eje de arriba abajo, ¿no? Y por consiguiente, de ahí salían miltud de cuestiones de este tipo, bien. Bueno, en total, cuando ahora estamos hablando de construcción de las ideas, con esta metáfora, y a mí se me pide que hable algo sobre la destrucción de las ideas, en función de esa construcción, pues, la destrucción, lo primero que se me ocurre decir es que construcción y destrucción, pues, son correlativas, de algún modo. Es decir, que la destrucción supone una construcción previa y viceversa. Y si es así, no puede empezarse por la construcción sin haber destruido algo antes. Dicho de todo, porque la filosofía procede de otras fuentes. Tienen que ser destruidas. Antes de empezar, tal, la filosofía. Es un modo de, un modo de, de reexponer la famosa cuestión del mito y el logos, ¿no? También otras cosas convencionales completamente. Si la filosofía, lo que llamamos filosofía, la tradición de la étnica en la que nos movemos, si tiene una tradición lógica, es porque ese logo se ha destruido antes una serie de mitos. Que, si a su vez habían construido, pues, entidades, fórmulas, arquitecturas, que, naturalmente, tenían que tener algún sentido filosófico para que su destrucción pudiera conducir a la filosofía. Esa es la cuestión. Fíjalo, aquí hay una materia enorme para hablar, para coloquear, para discutirlo. Y entonces, entre otras, entre otras cuestiones que yo creo que conviene plantear aquí, pues, están las siguientes. Primero, que la, que la, la construcción, la construcción de algo, y la destrucción también, por tanto, supone un tratamiento con, con realidades que, que no son simples, que son complejas. Porque es una cosa que siempre no se puede destruir, ni se puede construir. Se me ocurre poner como ejemplo mejor, pues, el punto, el punto en geometría, un punto, se supone que es un concepto simple, no tiene dimensiones, es adimensional, hasta el punto que no existe. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no existe dónde? Pues, no existe ninguna parte de, un estado de tres dimensiones, porque el punto es, precisamente, la intersección de, de, de dos dimensiones, o de tres dimensiones, o de n dimensiones. Entonces, resulta que el punto está siempre, como, entidad simple, que recuerde, inmediatamente al átomo, en física, que recuerda, a la monada, de Leibniz, por ejemplo, es decir, es decir, los, los, los puntos, son ejemplos típicos de geometría, que aparecen como destrucción. Es decir, el punto, tal como lo define Euclides, por ejemplo, pues, un punto es lo que no tiene dimensiones, es decir, no tiene ninguna dimensiones, ahí se ha destruido, lo que es el espacio real, al destruirlo, no sabemos de lo que estamos hablando, como natural. Y además, se dice, el punto es simple, es claro, como la sílaba, dice Aristóteles, como la sílaba, que también es simple, que no tiene partes, es el átomo, pero no es el átomo de demócrito, que sí que tiene partes, y formas, y figuras, el de figuro, que tiene, y tiene estructuras, demócrito, comparado con las letras, etc. Es decir, que entonces, la idea de, del punto, o del átomo, de un principio, adimensional, simple, pues no tiene sentido ninguno, y hay que empezar entonces, en este caso, por un espacio de tres dimensiones. Ahora, ¿hasta qué punto llega la simplicidad? ¿Hasta qué punto se puede decir que el punto es simple? Pues, yo recuerdo, me parece que yo le trato a esto en un prólogo a la monagogía de Leibniz, donde las monagogías de Leibniz, yo las ilustraba aquí, me parece, vamos, esto es simplemente una referencia, porque es muy largo de contar, y además, no se dejaría fuera de la cuestión, pero vamos, ya que, en suplicidad, esto hubiese sido un poquitín, para que se vea por donde podía irse por aquí. Es decir, la idea de, de, la idea de Leibniz es la siguiente, que el punto, tal como se define, en el sistema leibniziano, a vueltas del cálculo diferencial, pues, supone, por ejemplo, nada simple, porque aquí el punto, puede ser, no ya el límite, el límite de la división, un límite que nunca se llega, sino que puede ser el, el límite de un triángulo, del llamado triángulo característico, como lo llamó Pascal, entre otros, ¿verdad?, en donde, el triángulo característico, es simplemente, dada en una función, una tangente de la función, se forma un triángulo, pasando el punto de tangente, de la, de la curva, con la tangente, ese punto, se traza una perpendicular, a las, a las ascisas, se traza después, otra, otra perpendicular, a la tangente, y ahí sale un triángulo, que se llama triángulo característico, el cual es un triángulo semejante, por construcción, a otro triángulo que se forma, pues, con dos rectas, que se ponen AB y BC, por ejemplo, que se ponen, a los extremos, en la tangente, del punto, que estamos considerando, y entonces, este triángulo semejante al primero, claro, como ese triángulo, se pueden ir acortando las distancias, cuando se llega al punto, el triángulo se convierte en un punto, pero es un punto triangular, esa es la, la novedad, y entonces, es un, un, una situación realmente curiosa, ver que el punto ahora se redefine, como no había imaginado de ninguna manera Euclides, claro, porque no tenía el cálculo diferencial, en lo que el punto es un triángulo, un triángulo, pues, límite, un triángulo límite. ¿Cuáles son aquí las ideas? Claro, pues aquí las ideas, esta es la principal idea de infinito, aquí es el infinito, que va, que va obteniéndose como límite, de una, de una serie de operaciones aritméticas, realmente, y luego que se recompone por la integral, la diferenciación de la integración, de manera que entonces, la, las ideas, están ahí contenidas, no es préditamente, sino, simplemente, por el mismo ejercicio, de, un ejercicio geométrico, de trazar las figuras, de trazar las ecuaciones, calcular los ángulos, y cosas de ese tipo, ahí, ahí está la, la cuestión. Entonces, la, la, la idea de, de la destrucción de las ideas, aquí está bien claro, aquí estamos destruyendo, desde el momento de introducir, este triángulo característico, y este, triángulo límite, este punto triangular, claro, el punto triangular, es una expresión, realmente, pues, pintoresca, porque, al llamar a un punto triangular, si, si, si tenemos en cuenta, la definición de Euclides, no puede ser cosa más, más, extravagante, pero, sin embargo, el punto triangular, tiene pleno sentido, en cuanto, está, es una cosa muy parecida, muy parecida, a lo que ocurre, más, más, comúnmente, cuando, como punto, tomamos el centro, de una circunferencia, de una esfera, y entonces, vamos tratando, círculos concéntricos, esferas concéntricas, y entonces, el punto, está, en la intersección, de todos los radios, de una y otra, y sin eso, no habría ese punto, entonces, esos radios, tienen que ser eliminados, para que quede solo el punto, y, y la eliminación, se hace entonces, la destrucción, diríamos, no se hace, propiamente, borrando los radios, sino, simplemente, prolongándolos, siguiendo donde se intersectan, unos con otros, si aplicamos esto, a la destrucción de las ideas, pues, así, vamos, yo creo que tenemos ocasión, para encontrar, pues, situaciones, en donde, la destrucción, tiene un sentido, más amplio, que no la pura metáfora, de romper, de rasgar, y, y ver lo que pasa, ¿no? Sino que, la destrucción, tiene, tiene, otras vías, muy, muy diferentes, y, según esto, claro, la destrucción, siempre, tiene que ser, de idea, ya previamente, que tengan ya, un sentido filosófico, de algún modo, ¿verdad? Por lo menos, retrospectivamente, o que lo adquieran, después de la destrucción, precisamente, después de la destrucción, solamente, cuando vemos, un partido, de una, de una arquitectura, de un, de un edificio, vamos a decirlo así, que, ya contiene en sí mismo, ideas filosóficas, de un modo, pues, extrañísimo, porque, por otra parte, esto no es nada de particular, porque todo el mundo sabe, la, como los críticos de arte, y de arquitectura, concretamente, pues, cuando interpretan, lo que sea un edificio, de diferentes compartimentos, entre la arquitectura antigua, la jónica, etcétera, la arquitectura soviética, la arquitectura fascista, pues, están atribuyendo, a, a esa, a la disposición, a la disposición, de, de los sillares, claro, están atribuyéndoles, pues, unas significaciones filosóficas, que, realmente, se expresan previamente por la arquitectura, cuando se quiere expresar el poder, por ejemplo, mediante grandes paramentos, ¿verdad?, lisos, gigantescos, o columnas, etcétera, pues, aquí no se está, no se está diciendo nada, se está construyendo, ¿es consciente el arquitecto, o el que ha creado la obra, es consciente de que va a ser esto? No necesariamente, puede ser, precisamente, un resultado, es que no es propiamente, verbal, ni conceptual, en el sentido ordinario de la expresión, que no tiene que ver con, con, un resultado mental, sino con la propia obra de arquitecto, es lo mismo que pasa con la música, si se quiere decir que la música tiene que ver con la filosofía, no es porque, porque, se coja un trozo de camino, y se haga una cantata con él, ¿verdad?, porque entonces la música estaría, estaría en la cantata, en la letra, no estaría en la música, y entonces, si está el problema famoso de, que se planteó, sobre todo en el siglo XXI, en la ópera, si lo importante era, el teatro, la comedia, el argumento, o bien la música, y claro, hubo dos escuelas bien conocidas, pero lo importante, es que vamos, lo que es realmente profundo, y problemático es, hasta qué punto la música, sin necesidad de escuchar, o si le dé el programa, que es otro modo de, cuando te dan el programa, en el concierto, y te vas viendo el programa, que es la cantadera sumergida, ¿no?, allí te lees todas aquellas cosas, y dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la cantadera sumergida?, es en la música sin programa, claro, si tú quitas los programas, con la mitad de esas cosas, incluso, cuando las cosas son tan, tan burlas, por decirlo así, como la quinta sinfonía, cuando te da, ¿verdad?, y dice, que dijo de todo en, estos son los tres golpes que da el destino, eso es lo que puede decir usted, ¿verdad?, pero eso que el destino da tres golpes, entonces, sí, eso no está en la sinfonía, allí son tres golpes de timbal, o lo que sea, y ya está, y así pasa, pero entonces, los tres golpes no tienen algún significado, seguramente lo tienen, sin necesidad de que vaya uno a explicarlo, a representarlo, con palabras, es decir, la romanza sin palabras, la música sin palabras de Mendelsso, que estaba fundada en esta disputa, ¿no?, bueno, pues, volviendo a la arquitectura, y a la construcción, claro, porque en música no se habla de construcción, sí, también se habla, pero vamos, más bien de composición, composición, descomposición, y ya no, ¿verdad?, y ya, es decir, ahí no tiene, no tiene el correlato, es una cosa muy curiosa, también, bueno, total, que, lo que quiero decir, que la destrucción de las ideas es totalmente fundamental para que puedan brillar las propias ideas que han sido destruidas, o que están ocultando lo que han sido destruidas, por tanto, que estamos en una situación mucho más, mucho más difícil de analizar, me parece, que lo que la metáfora parece que sugiere, que es simplemente quitar, quitar unos sistemas, destruirlos, para construir otros con las ruinas de los anteriores, que no es propiamente, no es propiamente esto de lo que se trata, yo creo que no es, no es propiamente que la destrucción de las ideas vaya vinculada a unas ruinas, ¿verdad?, y sobre las ruinas construir, eso, ni siquiera los arquitectos lo hacen, ¿verdad?, porque esas ruinas quedan completamente, completamente transformadas, y no se vuelven como ruinas, claro, pueden se vuelven como ruinas desde el punto de vista ya, preciso, explícito, cuando se quiere hacer realmente una arquitectura en donde aparezcan las ruinas, pero es imposible que aparezcan las ruinas en la arquitectura, porque las ruinas dependen de condiciones puramente físicas, de la gravedad, cuando se cae el edificio, cuando se cae el edificio, y la principal regla o norma de la arquitectura es que no se caiga en el edificio, es decir, que luego la estética ya es otra cosa distinta, lo importante de un edificio no es que sea bueno, hermoso, o feo, o funcional, no, lo principal es que no se caiga, y entonces que no se derrumbe, ¿cómo se puede esto traducir al caso que nos ocupa de la filosofía? ¿Cómo se puede derrumbar un sistema? ¿Por qué se puede derrumbar el sistema de Aristóteles, por ejemplo? Que es uno de los sistemas seguramente mejor construidos y terminados en percepción. Pues claro, no se derrumba físicamente. El derrumbamiento de Aristóteles no consiste en aquello que decía Marx en la crítica de los ratones, ¿verdad? Que los ratones roban los manuscritos que se conserven de Aristóteles, sino que ahí el derrumbamiento sería pues lo que es la ley de la gravedad en la arquitectura. Aquí sería, bueno, por decir algo, sería la coherencia interna del sistema, que no hubiera contradicciones o que no hubiera contradicciones con los presupuestos del sistema, como puedan ser las ciencias, etcétera. En el caso de Aristóteles es claro, el sistema de Aristóteles se derrumba sobre todo pues cuando la idea de los graves de Aristóteles que son los cuerpos que van al centro de la Tierra y que son graves porque caen al centro de la Tierra siguiendo una línea el mundo infinito y la Tierra está en el centro y los cuerpos graves son los que caen al centro de la Tierra y la gravedad es lo que derrumba realmente a los monumentos que a los edificios y se opone precisamente a la levedad que es propia del aire y entonces se tiende a subir hacia o el fuego quiero decir tiende a subir hacia arriba y escaparse hasta las estrellas ¿verdad? Entonces todo esto es el fundamento del sistema de Aristóteles esto se derrumba totalmente cuando se descubre el principio de la inercia es decir cuando se dice no no el descubrimiento más que de Galileo de Newton que es el que formula la inercia en donde la inercia y la gravedad la gravedad que todavía está sin analizar bien porque lo que hizo Einstein fue muy importante pero sigue siendo algo muy confuso ahora andan otra vez con el bosón de Higgs ¿verdad? que sería la causa de la gravedad porque cuando el periodo de la inercia se establece que no es que todo lo que se mueve se mueve por otro que es el principio de Aristóteles sino que es el principio de que lo que se mueve no se mueve por otro sino que se mueve por sí mismo es decir un cuerpo se mueve inercialmente en virtud de su propia inercia y entonces esta inercia es la que como no afecta solamente a un cuerpo sino que afecta a varios cuerpos las relaciones de los cuerpos ya son de inercia es de gravedad y ahí vienen las fuerzas centrífugas etcétera y el giro de los astros entonces la gravedad es la interacción de unos cuerpos con otros este principio es totalmente incompatible con Aristóteles en donde la gravedad procede del centro del universo aquí tanto que estés en el centro como que estés en un lateral la gravedad es lo que establece la unidad y la interacción de las cosas del mundo ahora como esto plantea la cuestión de la acción a distancia que fue el tema que trajo de cabeza después de Newton a los físicos por qué razón un cuerpo puede interactuar en otro es decir ¿qué es lo que ocurre? se comparaba con el imán es parecido al imán pero el imán es lo mismo ¿por qué el imán puede atraer a distancia? la comparación con el imán es tratar de aclarar una cosa por otra cosa que plantear los mismos problemas y entonces hubo soluciones muy ingeniosas por ejemplo la de la de Le Sars me acuerdo que era suponer que había una danza de moléculas incesantes en todo el espacio vacío bueno lleno de ellas claro y que el sol por ejemplo y la tierra actuar como pantallas mutuamente es decir el sol evitaba que muchas de las de los corpúsculos chocasen contra la tierra y y y la tierra evitaba que muchos corpúsculos chocasen contra el sol como había diferencia pues se producía un movimiento de presión de empuje de los de las moléculas del sol y de la tierra y entonces que aparecía como atracción pero no había talatracción había empuje ahí no estaban ni calculados ni la energía cinética que correspondía a los corpúsculos de la tierra simplemente una teoría ingeniosísima pero esta teoría volvió a plantearse después claro la solución que dio Einstein y que después Russell vulgarizó pues era puramente idealista era simplemente suponer que lo que llamábamos la desviación la aceleración y por tanto la variedad como presupuesto de la aceleración o de la inercia es que lo que pasaba aquí era simplemente bueno simplemente era que sobre un sobre un mapa sobre un plano pues por ejemplo un plano que era uniforme y que era plano la masa producía una alteración muchas veces se ha dibujado y se ha dibujado en todos los tratados de este asunto producía una una depresión por así decirlo y entonces una vez que la masa grande se compara con una sábana que se fija por las cuatro esquinas se pone en medio una bola de plomo muy pesada entonces la sábana se deforma y claro que todos los cuerpos que están aliados van hacia la depresión pero ¿cuál es la realidad de este plano? es una pura metáfora y se dice no, pero es que no es otra cosa exactamente igual que la inercia no es más una línea ideal que prolonga el movimiento de un móvil que va moviéndose uniformemente y en línea recta y entonces cuando se desvía del móvil de esa línea recta entonces se produce la aceleración pero la aceleración entonces es simplemente una relación entre la línea recta puramente ideal y la aceleración real es decir entonces sencillamente la aceleración es un juego un juego de un juego por decir de espejo porque porque es un juego de una proyección ideal con una realidad que no cumple esto es algo como lo cumple regularmente y entonces esto está sin explicar por eso las tendencias de suponer que la interacción debe ser real los gravitones ¿verdad? de que no debe ser no es que recurrir a un espacio curvo que fuera o curvado porque eso ya es trampa porque eso ya supone supone que ya la masa está funcionando entonces de ahí esa operación a buscar unos corpúsculos que fueran capaces de hacer esto bueno la cuestión de lo del ciclotrón es el de ginebra de las partículas de ginebra entonces volviendo a lo que estábamos yo creo que la idea central que a mí me parece que conviene pues subrayar es esta que la destrucción y la construcción son metáforas que tomadas a pie de la letra pues son muy intuitivas por eso porque después de Aristoteles vino la ruina y en su lugar pues la física posaristotónica con la serie de Cotártico etcétera etcétera y Newton y Galileo pues la sustituyeron hasta que pudiéramos sustituirla claro hasta que hasta que pudiéramos sustituirla claro porque entonces resulta que la gravedad y ahí viene la destrucción de las ideas claro la destrucción de las ideas de Einstein empezó inmediatamente empezó inmediatamente porque la teoría de Einstein exigía como la de Aristóteles que el universo fuera finito porque como la gravedad estaba en función del cuadrado de la distancia si la distancia era infinita no había la gravedad se exigía y entonces el mundo dejaba de estar unido la misma exactamente la misma posición de Aristóteles aunque por dos razones por dos argumentos como natural pero entonces la destrucción de las ideas de Newton y de Galileo de Newton sobre todo la destrucción viene inmediatamente porque eso no explica nada porque exige una serie de supuestos el mundo es finito etcétera tesis de la que parte Einstein como le han salido pero luego viene el problema en los años 20 cuando Hubble descubre la expansión del universo entonces el universo expandiéndose y la expansión no tiene límite entonces al expandirse claro la gravedad disminuye y entonces la unidad del universo resultante de la gravitación de unas masas con otras que ya no están en el centro sino unas con otras entonces esto también desaparece y el universo tiende a disolverse en un espacio infinito y sobre esto se están constantemente dando vueltas al asunto ahora con la física cuántica con los universos dobles en fin toda la serie de fantasías a mi juicio de delirios que están metidos hoy los cosmólogos actuales y que hay que destruirlo precisamente yo creo que una de las tareas de la filosofía es destruir estas explicaciones y sistemas que están dando los cosmólogos actuales pues tipo Penrose tipo Dilenkin tipo Hawking o lo que fuera son todo metáforas que no organizan metáforas y que tienen ideas filosóficas son las de Aristóteles prácticamente la cosmología pero que a su vez a su vez envuelven a otras cuestiones que tienen mucho que ver ya con la antropología porque se trataba al menos del principio antrópico que precisamente fue formulado y aunque tenía precedentes en los años 30 pues sin embargo cuando se formuló como tal principio antrópico como es bien sabido fue en el aniversario de Copérnico cuando Brandon Carter pues formuló el principio antrópico y claro el principio antrópico ya introduce inmediatamente al hombre en el proceso cosa que no ocurría en Einstein porque Einstein había procurado por todos los medios pues eliminar a los sujetos como natural es decir el gran objeto en Sorial está fundado en eso precisamente incluso eliminar el sujeto cartesiano como centro de coordenadas porque el concepto de coordenadas que está anclada en los objetos que están midiendo en los astrónomos pues ese siempre va a ser subjetivo ahí está lo que quiso es eliminar incluso esto mediante el cálculo tensorial que fue uno de los grandes éxitos de la peor actividad general pero entonces resulta que todas estas construcciones pues quedan completamente en el aire con verdaderas fantasías vamos que no están explicadas ni mucho menos y la construcción y la destrucción tienen un sentido completamente distinto de lo que podríamos pensar es más a mí se me ocurre incluso sugerir que la metáfora de construcción y destrucción aunque es muy útil en muchos trechos es mucho más peligrosa de lo que parece y que conviene administrarla con mucho cuidado ¿verdad? porque no hay destrucción de la seriedad ferventa hay de una de otra pero al mismo tiempo y además en las condiciones dichas uno conoce vamos a empezar por aquí ¡sí! ¡sí! Gracias por ver el video.